qué tal cómo están queridos público queridos amigos queridos súper únicos bienvenidos una vez más a este su unboxing semanal si el día de hoy tenemos un unboxing especialmente para nuestros seguidores lo que salga de esos unboxing serán rifado para aquellos que le den like comenten compartan así que ya dejen aquí su comentario para que vayan siendo seleccionados por la mega tómbola así que bueno vamos al primer unboxing el primer unboxing ahora sí tenemos aquí a las amigas tijeras a la mano vamos a ver qué tenemos en este unboxing tenemos con 103 m este es uno para ponérselo en las puertas en la parte de abajo para que no les entre el aire los pulgas los dos pulgas los el aire pues el polvo las cucarachas 2 3 es de bien abierto 3 aquí está aquí lo podemos ver como pueden ver es transparente son dos metros según recuerdo son dos metros así que bueno podemos aquí viene otro y aquí viene otro tenemos uno dos tres cuatro cinco seis tenemos seis para ustedes queridos seguidores que puedan poner ya que estamos en época de fríos pues les puede servir bastante yo tenía aquí en la casa pero gracias a la gatita los arrancó y bueno vamos al otro un box y vamos a ver qué tenemos en esta otra está acolchado esto es una cinta para impedir que se meta el aire a través de las ventanas esto es una cinta para impedir que se meta el aire a través de las ventanas esto es una cinta para impedir que se meta el aire a través de las ventanas tres cuatro cinco cinco y seis como ven es todo el unboxing que tenemos si eso es todo el unboxing eso es todo el unboxing pero bueno como ven es un es un kit es un kit porque tenés uno de esos para la cuarta para tu cuarto y uno de estos para la ventana de tu cuarto aunque bueno si es como en este cuarto que tengo dos ventanas por dos dados pues como que no sirve mucho no pero 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 igual eso tiene su cinta se pega y ya cierran la ventana y ya no entra nada porque ya está haciéndose bastante frío en estos días de hecho estos días hemos estado muy 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 fríos ya no ha llovido y así que bueno aquí no tiene nada pero bueno no tiene nada no tiene nada no tiene nada este así que bueno que tal como han estado espero que se encuentren bastante bien este fue un unboxing súper rápido de casi cuatro minutos así que bueno muchas gracias por verme ya saben soy su amigo súper único josh para el canal de isoporte y hoy estamos con el isoporte de ventanas para que no tengan frío y bueno ya saben los quiero mucho nos estamos viendo en otro vídeo un paico no se les olvide seguirme en mis redes sociales no 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 no